Noticias Siglo TV 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 Estuvieron a punto de pelearse hoy durante el entrenamiento del equipo. En fotografías que publicaron medios británicos, ve como el entrenador y el atacante tienen que ser separados por otros miembros del cuerpo técnico y algunos futbolistas en el campo del entrenamiento del título. Noticias Siglo TV Noticias Siglo TV